3 ¿Ya? ¿Grabando? Ok Hola Juan Muñoz Gustavo ¿Grabando? ¿Es una? ¿Qué te dijera mi hermano? ¿Por qué? ¿Por qué es un lobo? El lobo es un lobo ¿Qué nos trajemos? Digamos una cosa La lejetora de disculpo que te abre ¿Bueno? El verbo es la lejeta de Blancos Una lejetora de izquierda Es un mecho así ¿Pero? No, no tú sí lees No hombre Pero fíjate en la Fíjate en la... ¿El dedo? La soledad La soledad Un saludo para feo Correcto, 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 correcto Un saludo para feo Si queremos de la vida de... ¿Ves? ¡Un saludo para feo! No la auguro Casi... Casi... on a Всё No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.